Estás dormida y en tus párpados Te dejo un beso y un adiós Cierro la puerta muy despacio No sé por qué, pero me voy Tiempo y amor son enemigos Si no hay pasión, llega la ruina Hay que ponerse en peligro Y escapar de prisa De la rutina Volveré cuando haya visto El corazón de la ciudad Cuando agote el paraíso Y no pueda más Cuando ya no quede nada Más que aquello que dejé Volveré 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 cuando la vida Me recuerde tanto a ti Que no pueda dar un paso Sin pensar en ti Cuando ya no quede nada Más que aquello que dejé Volveré Yo volveré Hay que romper De vez en cuando Sin miedo La monotonía La monotonía Ponerse Por fin Cuando ya no quede nada Cuando ya no quede nada Más que aquello que dejé Volveré 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 Sin volveré Cuando ya no quede nada Más que aquello que dejé Volveré Sin volveré Estás dormida Estás dormida Y en tus párpados Te beso y pienso Volveré Me tomé Por fin Yo No 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 Gracias.